Nos encontramos ante un enigma que ha maravillado a la humanidad desde los albores de la aviación. ¿Cómo puede un avión desafiar la fuerza de la gravedad y permanecer en el cielo? La respuesta se encuentra en la magia de la aerodinámica y el ingenio humano. Uno de los pilares que sostiene a los aviones en vuelo es el principio de Bernoulli. Este principio establece que en un flujo de aire constante, si la velocidad del aire aumenta, la presión disminuye. Las alas de un avión están diseñadas de tal manera que el aire fluye más rápido por encima que por debajo, creando una presión más baja en la parte superior y una presión más alta en la parte inferior. Esto genera una fuerza ascendente, conocida como sustentación, que contrarresta la fuerza de la gravedad y mantiene al avión en el aire. La forma larga y curvada de las alas, conocida como perfil aerodinámico, es fundamental. Esta forma permite que el aire fluya de manera suave y eficiente, maximizando la diferencia de presión entre la parte superior e inferior de las alas. Además, los alerones y timones proporcionan estabilidad y control direccional durante el vuelo. Un avión comercial típico despega a una velocidad de alrededor de 250 km por hora. Sin embargo, puede volar a velocidades mucho mayores en altitudes de crucero. La forma de las alas y la aerodinámica fueron inspiradas por la naturaleza, observando como las aves vuelan. El vuelo de un avión es una danza entre fuerzas físicas y diseño inteligente. La próxima vez que te encuentres mirando al cielo y veas un avión surcándolo, sabrás que es el resultado de siglos de investigación, ingeniería y la pasión del ser humano por conquistar los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias!